Hey amigos de youtube aquí soy Soxir con un nuevo vídeo y ahora les traigo unos wallpaper animados que se llaman waterboard así como les aparece en su pantalla y pues básicamente este tema consiste en esto si alcanzan a apreciarlo que está como nevando dentro de mi iphone y pues simplemente es un fondo animado esto es compatible con el 4S, 5, 5C y 5S ya que ellos son los que tienen este movimiento y pues una vez instalado les voy a explicar su número de ajustes este trae un icono en la sección de ajustes como ven aquí de waterboard una vez yéndonos ahí nos va a tener dos opciones que si lo queremos de día o de noche yo lo tengo de día y pues en día podemos ver que tenemos todos estos, todos estos, todos estos son los que podemos poner les voy a hacer un ejemplo, de todos modos aquí como pueden ver es de un tipo tornado así es como se va a ver en nuestro lock screen este es un tipo huracán no sé si lo logran apreciar bien les voy a acercar un poco más el dispositivo más o menos para que vean como se ve el huracán tenemos este un día como tormentosos mucha lluvia, truenos pues a mi personal se me ocurrió mostrárselos, traérselos a ustedes están muy padres la verdad les vuelvo a repetir que es solo compatible con el iphone 4S, 5C, 5 y 5S ipod touch quinta generación y me parece que en varias ipads, no estoy muy seguro, creo este no es compatible para las ipads solamente está para iphone y ipod touch y pues así como podemos ver amigos hay varias este a gustos hay varias imágenes, por cierto de hot se ve que es un calorón de la chingada como podemos ver aquí mucha lluvia en rain heavy rain y pues son bastantes, no los he probado todos la verdad pero ese es el que uno de los que yo traía así como de nevar a mi en lo personal me gustó mucho el de creo fue este el de la super tormenta o sea de plano, vean las nubes, o sea están bien hechas vean las nubes, la lluvia está fuertísima caen unos pinches tormentones y pues una vez que ya hemos elegido nuestro tema ahora nos vamos a ir a set y le vamos a poner que lo queremos bueno aquí está para quieres poner uno en tu lock screen o en otro en tu springboard o en ambos, yo se lo voy a poner en ambos y una vez ya estando en ambos en ambos nos vamos a ir a nuestro springboard y podemos ver que aquí tenemos el tormentón como podemos ver en nuestro fondo y pues a mi estuvo muy padre la otra sección que es en la noche es prácticamente lo mismo nada más que de noche por si tenemos tormentas tropicales noches medio lluviosillas ahí tranquilonas un huracán de noche y así hay varios la verdad se los muestro todos se haría muy se haría muy largo el video por decir aquí hay una de nieve tranquilona bajo la luna y todo este no está tan aquí hay uno de nieve una una este para mi fue uno de los mejores para mi no sé su opinión si alguno tiene otra opinión déjeme un comentario abajo del video y pues y pues para instalarlo es muy fácil amigos como siempre tenemos que ir a sidia y vamos a dejar a que cargue y una vez que haya cargado sidia amigos nos vamos a ir a la sección de buscar a la lupita que está aquí abajo recuerden aquí, aquí, aquí aquí y vamos a teclear winter waterboard una vez que estemos ahí que teclemos waterboard nos vamos a decir bueno al menos este tweak tiene un costo de un dólar con 49 es de la repo de big boss pero como siempre amigo como estamos conmigo pues yo tengo en la descripción del video tengo varios repos que se les recomiendo de cuales yo soy el que bajo mis tweaks para probarlos y pues para enseñárselos a todos ustedes recuerden que si algún tweak les gusta les recomiendo que la verdad lo compren ya que eso ayuda al desarrollador y una vez hecho ese respring nos vamos a ir a la sección de buscar amigos perdón perdón vamos a ir a la sección de buscar y ahí vamos a encontrar nuestro famoso tweak y lo podemos modificar y la verdad nuestro dispositivo se ve muy padre a ver donde es el tormentón que está cayendo y pues mi parte esto es todo amigos espero que les haya gustado compartanlo en sus redes sociales ame el video suscríbanse a mis redes sociales déjenme algún comentario de que otro tweak quieren que les traiga tengo varios este recuerden mañana es sábado de videos hoy es viernes se los quise traer por el sábado anterior que no pude subir videos pero ya estamos de regreso y mañana les voy a traer otros tweaks muy padres suscríbanse a mi canal para que puedan checar sean uno de los primeros en checar esos videos recuerden traigo puro tweak puro perroncísimo y para los que no vieron el video anterior si les gustó este tema está en la descripción del video se llama T1TAN el tema es de Winterworld y para mi en lo personal está padre y es para iPhone iPod y iPad y nuevamente le mando un saludo a mi brother que fue el el que me patrocinó este nuevo dispositivo ya que yo tenía un un 4 entonces ya traemos nuevo dispositivo para hacer nuevos videos amigos y por mi parte eso es todo recuerden yo soy Shizok Seer y nos vemos hasta un próximo video bye